Yo voy a empezar cantando una soledad de principio de siglo que la creó un señor de Andúra que se llamaba José Yanda Maestro En tierra de Andalucía nació el ruiseño del canto Se llamó Pepe Marchena el más grande entre los grandes En tierras de Andalucía nació la voz más canora con trinos de ruiseñores de girgueros y de alombra Fue maestro de maestros porque así lo demostró Y lo diga quien lo diga seguirá siendo el mejor ¡Hala, Antonio! Muchas gracias Ahora el maestro Reñeco de los Rosalén Reñeco de los Rosalén Lo reñeco de una rosa que me regaló ¡Oh, tu madre! De esa espina reñeco reñeco porque reñeco de la espina Eduardo ¡Auí! Rosalén Pero no veo Rosalén No veo Que dígalo usted a esa mujer Que dígalo usted a esta mujer Que vuelva la cara atrás La cara que vuelva atrás Que vuelva la cara atrás Y yo la quiero conocer Y esa cara tan hermosa Porque mi niña hermosa Y yo la quiero conocer Conocer Y yo la quiero conocer Y yo la quiero conocer Y yo la quiero conocer Y yo laывают Y yo la quiero conocer Y yo la quiero tą Y yo la quiero changer